El Instituto Hondureño de Seguridad Social iniciará este viernes con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19 a sus afiliados a nivel nacional. El día viernes, primero dios, arrancamos ya con la segunda jornada de vacunación del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ¿verdad? Y listos para la aplicación de la segunda dosis de nuestros afiliados. ¿Calendario oficial ya, doctora, para la población? Sí, arrancamos el día 20, ¿verdad? Yo se lo envié a Alejandro, creo yo que lo va a publicar en los medios de comunicación, ¿verdad? Tan visto por la zona sur, ¿verdad? Vamos a estar vacunando del día 20, viernes 20 al viernes 27 de agosto, ¿verdad? Y vamos a vacunar durante esos seis días a toda la población que se aplicó primera dosis del 24 de mayo al 18 de junio, ¿verdad? Va a ser por día, ¿verdad? Y lo pueden verificar en su medio de comunicación. ¿Los fines de semana van a trabajar? Esta primero es la primera jornada, el primer arranque, ¿verdad? Vamos a vacunar primero los grupos priorizados. No vamos a vacunar el día sábado, vamos a vacunar de lunes a viernes. Vamos a vacunar todos los jubilados del Seguro Social, de INJUPEN y de los otros institutos de jubilación de previsión social. Vamos a vacunar a la policía, vamos a vacunar al Ministerio Público, a la PGR, vamos a vacunar también a los empleados de la banca, de las cooperativas, de las farmacias, de las gasolineras, de las droguerías, ¿verdad? Todos los que se consideran empleados esenciales en esta primera aplicación de vacunas. En el José Cecilio del Valle, el proceso se llevará a cabo, por lo que la población debe asistir masivamente en busca de su segunda dosis. No, nosotros empezamos a vacunar el 25 de mayo. Entonces las personas que se vacunaron del 25 de mayo al 27 de mayo las vamos a vacunar el viernes 20 de agosto. O sea, la vacuna se les va a adelantar a casi todos los afiliados, no es que se va a postergar, todo lo contrario, ¿verdad? Se va a adelantar para que podamos salir rápida de esta vacunación porque yo sé que todo mundo quiere vacunarse. O sea, que en un día van a abarcar lo que abarcaron, por ejemplo, en dos días, ¿verdad? Sí, exactamente. Por ejemplo, en un día vamos a abarcar tres días y así sucesivamente. Bueno, ¿qué requisitos va a ocupar la persona para irse a poner la segunda dosis? Solamente su carnet de vacunación, ¿verdad? Que lo tiene que portar. Sabemos que tal vez y que esté presente ahí nada más, ¿verdad? Que se tomen sus medicamentos, que vaya bien desayunado, ¿verdad? Para que no vaya a tener ningún impasse. ¿Algo común que nos dicen, se me perdió el carnet, va a ser limitante o qué debe hacer el paciente que se le perdió el carnet? Nosotros tenemos el Seguro Social, tiene un registro. Siempre y cuando ese paciente aparezca en la base de datos de la primera vacunación, se le va a aplicar su segunda dosis. Ahí es el chilo, doctor. Vamos a estar en el Instituto José Cecilio del Valle de 7 de la mañana a 1 de la tarde durante todos estos días. ¿Y ahí va a estar la base automáticamente, esta base que nos habla? Claro, el Seguro Social a todos sus afiliados los ha incluido en una base de datos, en un sistema que se hizo exclusivamente para vacunación y ahí están todas las personas que se vacunaron. Las fechas ya están coordinadas y el carnet de vacunación refleja en qué tiempo usted debe acudir a partir de las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde a las instalaciones del Instituto. Bueno, ahí nos quedarían faltantes, ¿verdad? Mucha gente nos va a quedar faltantes porque o ya se vacunaron o están fuera del país o se fueron a aplicar la vacuna de otros lados, ¿verdad? O en este momento están enfermos, entonces no tenemos esas incidencias, ¿verdad? Que sabemos que vamos a tener algunos faltantes. Ahora, si me vacuné del 25 al 27, me corresponde la segunda dosis, el 20, pero no voy el 20, ¿voy a poder ir el 23, doctor? Bueno, lo ideal es que vaya el 20, ¿verdad? Porque para eso ya tenemos una planificación y una cantidad de pacientes citados ese día, o sea, esto es prioridad. Yo creo que ir al súper, peinarnos el pelo, hacer otro ir al mercado es secundario, ¿verdad? Lo primero es la salud, entonces le pedimos a la población asegurada que cumpla con la calendarización, excepto que tenga una situación excepcional que no lo pueda hacer, pues lo vamos a vacunar, ¿verdad? Pero pedimos que cumplan con el día que va a estar programado. ¿Modalidad vehicular? Nos preguntan si va a haber ido. Solamente vamos a tener modalidad peatonal, ¿verdad? Sabemos que como vamos a atender jubilados, van a haber muchas personas que no se puedan bajar de su vehículo porque tengan algún grado de discapacidad, entonces la enfermera va a aproximarse a vacunarlos al vehículo. Según las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social en Choluteca, son más de 3.600 dosis las que se pretenden aplicar en esta segunda jornada, que arrancará este 20 de agosto. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.